¿Qué es el satélite de Bogotá? 165 grados con respecto al norte geográfico, vamos a hacer el giro de 150 grados hacia la derecha y para que quede con respecto a la línea al norte, queden 122 grados de azimut y la elevación va a pasar de 40 grados a 80 grados que es el nuevo satélite que se llama MS-4, está en una posición orbital 67 grados West y el ángulo de elevación, como dije, quedará en 80 grados. Entonces, para que miremos la parte del ángulo, de los ángulos acá, esto tiene que ver que el mástil, que este está empotrado en la pared, esté totalmente vertical. O si está en el piso, también tiene que estar totalmente vertical para que el ángulo nos dé el valor real. Si el mástil está inclinado a cualquier sentido, si yo pongo 40, no me está dando 40, me puede dar 43 o me puede dar 30 y pico. Ahora, como dije, en Bogotá está dando este ángulo de 40 grados, pero en territorios nacionales tiene otro ángulo. Entonces, si ustedes miran y allá en su sitio, en cada sitio, por decir, está en 42, entonces lo subimos hasta 82. Si está en 38, lo subimos hasta 78. O sea, al valor que tengan aquí en esta plantilla, le subimos 40 grados. Si es 35, se muere de 35, si es 38 a 78, si es 42 a 82, y así sucesivamente, dependiendo del sitio que se encuentre en el país. Si no es lo mismo en el Amazonas, que en el Putumayo, que en el Guainía o en el Cuchara, en el Paupés. Entonces, vamos a proceder a, primero a elevarla, vamos a hacer un giro. Porque, para que pase, ahora si eleve una, ah, pero ya está suelta acá. Sí, sí, sí. Súbala. Espere, espere, espere. Súbala. Súbala ahí. Sí, sí. Espere, espere. Espere. Espere, espere. Espere, espere. Espere. Como pueden ver, ya en ese momento, en el marcador de ángulos, tenemos, que nos está marcando exactamente 80 grados. Con 80 grados es la posición ya del satélite. Entonces lo que hacemos es girar la antena hacia el otro extremo, hacia 150 grados. Espere. 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 Ya aquí con el Sunfiner lo que hacen es ya con el ángulo, lo más importante para el reapuntamiento de una antena es que el ángulo de elevación sea exacto y después uno puede con el ángulo de acimo poderlo mover en cualquier forma después hasta los mismos 360 grados y el engancha, pero si tenemos bien el ángulo de elevación, aquí podemos digamos cuando tenemos el Sunfiner, la posición exacta de esta antena va a ser acá, entonces ya hemos girado que estamos completamente mirando para un lado, no son 180 grados que hay que voltear la antena sino 150 grados, con respecto siempre al norte, ya lo tenemos en el sitio de la antena, pero lo más importante es la parte del VOC y el LNV, en este momento se encuentra el VOC en transmitiendo en polaridad vertical y el LNV en polaridad horizontal, lo que hacemos es aflojar estas tuercas, volteamos 90 grados el conjunto completo, cosa que el receptor nos quede como en la parte de encima y esto que es la parte más ancha queda así en la parte horizontal horizontal, o sea 90 grados con respecto a este punto una vez que esté en esta posición y haya enganchado, lo que hacemos es hacer un reapuntamiento fino de la antena y después movemos el polarizador también con la mano, muy suavemente y si depende del LNV que nos esté dando, esto nos ayuda a subir o a bajarlo, cuando estemos en el máximo apuntamiento del LNV, entonces apretamos los tornillos y ya está listo entonces ya viene la operación de la parte de banda base